bueno seguimos aquí con celda tears of the kingdom y ahora nos dirigimos a este santuario que se ve ahí a lo lejos para resolverlo tengo que subir 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 porque me va a querer y sabía que me va a tirar esa cosa muy bien ya no tiene de esas así que ya puedo ir directo al santuario y bueno ya llegamos aquí así que vamos a resolver este santuario vamos a ver de qué se trata una caída efímera qué se supone que me bien y No entiendo Vamos a ver Oh Ok, ok, ok Tiro eso Vamos a ver por acá Qué suerte, qué suerte Que haya caído Ok Vamos a ver qué hace Exactamente lo mismo Ah, ok Acá hay otro Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y picarle a la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom.